Bienvenidos una vez más a la reta de esta semana. Hoy sí, de nueva cuenta, unos enmascarados llegarán a enfrentarse futbolísticamente al equipo local. Se trata de parte de la dinastía Alvarado, que inició hace ya varios años y se consolidó con los brazos. Y hoy la leyenda continúa, todos ellos liderados por Psycho Clown. ¡SYCHO CLOWN ESTÁ EN LA CARA! Así es muchachos, uno de los mejores luchadores de esta generación se hace presente para la reta. Su equipo es complementado por el Brazo de Oro Jr., Brazo Cibernético y Brazo Celestial. Y no viene solo, viene con una dinastía de generaciones y generaciones antes de Cristo. Por favor, primero dime cómo estás, cómo te sientes. Muy bien, muy bien, Alex, muchas gracias. ¿Están listos para perder o qué onda? Para perder un ojo no creo. Ahorita es la apuesta, ojo por ojo. Ojo por ojo es eso. Que está diciendo que la lucha libre no es de... ¿Dónde habrá escuchado en eso? Es muy de Xuxo, es muy de Xuxo. Oye, ya le estás copiando al escorpión que se me pasa diciendo eso. Mi sobrino, cuarta generación, bien lo dijiste, generación tras generación, desde mi abuelito Shadito, que fue la primera. Él es ya cuarta generación, la segunda fue mi papá, Super Porky. Yo tercera generación, junto con mi primo, Brazo Celestial. Brazo Cibernético, ellos son mis primos. Y él ya es... Viene, viene, pero con todo, ¿eh? Bueno, los tres, los tres son los excelentes luchadores. ¿Y cómo se le llaman? Brazo Junior, Junior. Los Brazo Junior, los Bad Boys. Los Bad Boys. Los Bad Boys. La nueva generación de los Brazos. Y pues viene con todo. Y este día les va a dar con todo también a ustedes, chicos. Se enfrentarán a Shishodom. Quiero presentar a tu hermano, güey. ¡Hijo de su reporte! ¿Porky Junior? ¡Porky Junior! ¡Porky Junior, güey! ¡Qué bonita reunión, güey! Por eso, por eso el brazo donde puso Porky Junior, porque ya existía. Exacto, exacto. ¡Manu Negrete! También está Manu Negrete. Chido, aquí con toda la comedia. Saludos. Chava Gómez. La característica de mi compadre es que cada reta le pone un apodo. Ahora, se nos estamos diciendo en exclusiva, pero siempre sale muy natural. El mamado, el más... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Es sencillo. Para que le piensen bien, güey. Y Alex Monkiel. ¿Quién ganará? Esto está por verse. La lombriz del Porky, te voy a decir, güey. Pues comencemos con esto que se ha denominado durante tiempos ancestrales como... ¡El Aro de la Muerte! Están acabados. Tiro al ángulo. Muy fácil. Hay que meterla en medio del arito. Probablemente el ejercicio más complicado de todos. Nosotros estamos viendo jugar fútbol. ¿Ustedes sí quieren entrenar lucha con nosotros? Sí, también. Tienen que ir a entrenar lucha. No, entrenar. Nada de que les damos duro, lastimados, para que no vayan a llorar. No, no, no. No, pero unas maromas, tigres, cosas así. Algo que para sudar. Algo ejercicio. Yo soy Han. ¿Es gratis o no? Yo soy Han. Ahora le va. Shushu Dom. Así se perfila y así le pega. Y la cagas. Va, va. Un brazo cibernético. Él es la promesa de la familia. Con un gran tiro. También lo mismo que Shushu. Todos los palones son diferentes. De repente ahí está el truco. Ok. Los más ligeros son ese blanco que no alza tu primo. Y este rojo. No, ese rojo. Esos son los más ligeros. Ok. Y los más pesados son este que le va a pegar. Uy, ya se fue esto. Ya lo mamo. Ya se juzgo. Tercero, gordito. Venga. Venga, gordo. Tercero. Métele con todo, cabrón. Y... Casi la estás llegando, güey. Sin miedo al éxito, papi. No le digas, Jorge. Se juzgo todo y chance. Venga, Manu. Ay, Manu. ¿Qué va? Ah, zurdito, eh. Cuidado. Venga, papá. Es el mejor portado de la familia. Por eso es el Celestial. Uy, cabrón. Se pone astral, dicen todavía. No, hombre. Ay. Tiene idea, eh. Falla la, Manu. Falla la. Ay, también, eh. También Manu le pega. Sí, al ajusco. El otro va al ajusco. Yo le quería que pegue con otro balón. Venga. Toma, irá. Míralo. Un poquito. A mí se me hace que estaba mintiendo, eh. Psycho, porque sí le pegó bien. Venga, Monty. Ponte ahí para que me motive. Échale el chip. Pon tu cara. Eso, cabrón. Puta. Y si le das, güey. Ah, mamá. Venga. Ahí está. Uh, buena, Monty. Es el último. Psycho. Mira. Ay, bueno, fue bueno, fue bueno. Ahí va el primero para abrir el marcador. Alex, Monty. Bien. Uh, buena, buena. Duelo de gigantes. Cuidado. Duelo de gigantes. Enséganles qué traes, enséganles qué traes. Ay. Ay. Sí. Enséganles qué traes. Yo estoy más marcado que tuve por los pinche puntos que me hicieron. Si quieres jugar pera con él, al cabo le llegas a la altura de la circunstancia. No, hombre, no, hombre. Casi. Lagartijo, estás dejando tu lagartija ahí. Mira nomás. Ay. Venga, Nano. Sebrino, eres la cuarta generación, eh, Sebrino. No, hombre. No, no, no. Acá viene el largote. Ay, vámonos. Ay, eso es todo. Seriós. Oye, ahorita vamos a terminar ahí al lado del poste pegándolo. Ay, bueno, bueno. Dale, dale, dale. Promocionándonos el autolavado. Ay, no, hombre, no. Cero, cero, nada para nadie. Nada para nadie. Pero lo bueno es que el siguiente ejercicio, así, ese es a huevo de cada, hacemos puntos. Porque como dicta la tradición del barrio, eso se llama... ¡Barrayuela del fungatorio! ¡Vamos! La rayuela de la muerte. Esto es con tiros sutiles. Para dejar el balón cerca de la red sin tocarla, el que la toque será eliminado. Cuidamos, y se va a pasar. No mames. Ahí está la trampa de arena. ¡No! Escalifíquense, por favor. No mames, también va a quedar ahí, cabrón. Eran chalanes ahí en el microbus. La cámara, Shushu, ese. Ya se va la segura. Es que, güey, la única forma es descalificarlos, güey. Ah, sí, sí, sí. Sí, poco. A poco, a poco. Y la pegó la... ¡Sí! Creo que vamos ganando. No mames, esta vez se va a quedar ahí, güey. Eso, eso. Y los ganadores son... ¡La familia Brazos! Eso es por no mandarnos a hacer playeras, Alex, a nosotros, eh. ¿Tú por qué no? ¿Por qué nada más pediste para ti de los Lakers? Bueno, es que fue... Sí, en exclusiva, Psycho Clown odia a su familia. No, se pasó de salsa. Sí, 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 sí. ¿Puede ser? Sí. ¿Puede ser? Sí. ¿Qué pasó? Bien, güey, bien, 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 bien. Muy bueno, bueno. Yo vi en Secretaría de Gobernación, ¿no? Sí, bien, no. ¡Bien! ¡Bien! Rafael es, Manuel. No mames, güey. ¡Ay, car... Te lo juro que le pegué lo más para allá que pude, cabrón. No mames. Ya, 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 ya. ¡Uy, uy, güey! ¡Buena, güey! ¡Esa fue trampa! ¡No, estuvo buena! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cúste, Manu! ¡Ay! Puede ser, ¿eh? ¡Ya le ganó! ¡Y se cae o no se cae! ¡Qué, qué, qué! ¡Ay! 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 ¡Eso cibernético! Se pasó de él. Pero pegó en el poste, pegó en el poste, no en la... Pegó en el poste. Uéralos. ¡Eso está bueno! Entonces, ¿quién repitió? Y eso es trampa, chicos. Casi la llego. ¡Golamos! Punto para cómo, 2 a 1. Crossbar Challenge. Pegarle al travesaño. Una especialidad de Manu Negrete. O tratará de repetir sus tiros espectaculares. Duelo de altura. ¡Duelo de altura! ¡Duelo de altura! Vamos a ver qué tal es el oro. ¡Nombre! Duelo de carnales. Duelo de mamales. Van al mismo gimnasio. Duelo de dinastías. Duelo de... Duelo de... Duelo de... Duelo de espermas perdidos de... Ah, perdón, 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 perdón. Míralo. A ver quién es mejor, ¿el planeado o el no planeado? ¡No! ¡Venga! ¡El no planeado! ¡Sí, se puede! Es el brazo cibernético contra el brazo de colita de perro. ¡Venga, brazo! ¡Ese no cuenta, brazo! ¿Y el otro abrazo? Es un chema cibernético. ¡Piel! ¿Qué va a hacer con la 4T? ¡Por la comedia! ¡Por la comedia ese! ¡Venga, nano! ¿Te puedes acercar un poquito más, güey? ¡Bien! ¡Vámonos! 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 ¡Qué padre! ¡Qué padre que los niños también puedan jugar! ¿La muerte súbita o qué? ¡Malísimos! ¡2 a 1! No, vámonos con el siguiente ejercicio que se llama... ¡Aro giratorio del infierno de las llamas del papá y mamá! ¡El aro giratorio! Alex Montiel con 16 puntos hasta ahora generados en la temporada. De nueva cuenta tratará de hacer la hazaña. ¿Qué pasó? ¿Cómo están los brazos? Bien, bien, bien. ¿Ya están durmiendo esos brazos? ¡Ay, casi! Andamos al 100. ¿Al 100? Al 150. Chistos ahorita que salgan bien madreados, ¿verdad? ¡El 100! ¡El 100! ¡El 100! ¡Yo soy el 100, cabrón! A ver... ¡Uy! Los dos estaban muy cerca, ¿eh? ¿A quién le tienes más confianza, al Manu o al Saiko? ¡A Saiko! ¡Ay, sí! ¡Mi primo, mi primo! Un alborado nunca anda solo. ¡Ah! ¿Cuál primo, primo, eh? ¿Cuál? ¡No, el primo! ¡No, el primo! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya sacó! ¡Ya sacó! ¡Me apachurro mi moped, güey! ¡No mames! ¡Uy! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Por poquito! ¡Hijo! Hazlo, hazlo, hazlo por Mamba, recuérdalo. ¡Ah! Por ti, Mamba. Por el abrazo de Mamba. ¿Cómo van? O sea, malo, malo. Y el... ¿Cómo estás diciendo hace rato acá? ¡Ah, Rey Escorpión es mejor que el pinche Saiko! ¡Ah! ¿Sí? ¿Quién es Rey Escorpión? Sí, ¿quién es Rey Escorpión? ¡Ah, Rey Escorpión! ¡Ah, Rey Escorpión! ¡Ya tiene el buen Alex! ¡Miren la bandera, mi mames! ¡Llegando a 40 años, señores! ¡Vámonos! ¡Viene acá el Bracitos! ¡El Bracitos, Dione! ¡Tu primo! ¡Mi primo! ¡Ese primo lo conozca! ¡Oye, el otro ex primo! ¿Cuál es Primo? ¡Ah! ¡El Alex! Y aparte lo hizo así, ¿eh? ¡Mire nomás! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Le faltó al Tune! ¡A altura! ¡Pero al bracito le faltó al Tune! ¡Ja, ja, ja! ¡Concentrado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se está! ¡Ya se está bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah! 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 ¡Déjenme ver! ¡Déjenme ver! ¡Déjenme ver! ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Venga! ¡Tómala! ¡Ya haciendo trampa, güey! ¡Ya haciendo trampa! ¡Vamos! ¡Vamos, Saiko! ¡Vamos, Saiko! ¡Vamos, Saiko! ¡No! 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 ¡No seas payaso, Saiko! ¡No! ¡No! ¡Venga, Scorpioncito! ¡En todo! ¡De la dinastía de los brazos! ¡No! ¡Ay, güey! Escorpioncito anda on fire, ya no hay que decirle así, se la saca ya Se va a caer un dios y luego va a estar de insoportable No, no es cierto, brazo cibernético, ¿ya viste? Esa es la... Brazo cibernético, muy buen brazo cibernético Vamos, escorpioncito Sí, ahorita por eso digo, ya me dio miedo decirle, escorpioncito ¿Y este? ¡Uy! Casi la llega Venga Chucho, venga uno por lo menos Esa es de las que ya sabes gordito A los moscos Echale brazo, échale Se me hace que es el picolín disfrazado del brazo ¡Ay cabrón! Casi la hace Andan muy buenos, muy acertados con nosotros Venga Manu, eso cabrilla ¡Ay! Enséñale brazo, enséñale brazo Dale brazo, dale Ay cabrón, fuerte No Manu, danos uno porfa ¡Eso! Madres Cuatro y tres ¡Cuatro y tres wey! ¡Yeah! ¡Qué bueno que tira así! ¡Venga nano! ¡Échale mascarita sagrada! Con que le pegues a la portería Con que metas gol hay mas posibilidades ¡Ay no manches patinó wey! ¡Ay cabrón! Con algo que cagas haces el empate ¡Mirale al chiquito! ¡No pe**o hostia wey! ¡Te estoy diciendo cabrón! ¡Pico! ¡Ay cabrón! ¡Venga chaval es el tuyo ya wey! Si no, no es el último wey Si no, todos los pierrotazos para ti wey ¡No! ¡Sácatela! Dependemos de ti idiota Muy cabrón wey ¡Todos eh! ¡Todos eh! ¡Todos eh! ¡Agua! ¡Con mucha fuerza chaval! ¡Todos! ¡No sean mal chaval! ¡Vuelalo chaval! ¡Vuelalo! ¡Hasta la juzgo chaval! ¡Hasta la juzgo! ¡Hasta la juzgo! ¡Hasta reforma! ¡A Los Angeles venga! ¡Ohhhh! ¡Los ganadores! ¡La potencia mundial de la lucha libre! ¡Que no huelen! ¡Te lo dijimos! ¡Los dijimos! ¡Que ni se pusieran contra nosotros! Raquetazos para chaval ¡Ja ja ja ja! ¡Lo bueno es que yo siempre fui de los míos! ¡Si vete primo vete! ¡Ajue! ¡Vamos a darle esos puntos! ¡Uno bautizo al primo! ¡Otra vez eso! ¡Pero! ¡Pero primo! ¡Ja ja ja ja! ¡Ajue! 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 ¡Ja ja ja! ¡Se movió! ¡Se movió, se movió! ¡Se movió! ¡Se movió la cámara! No te pierdas la próxima semana en la nueva edición de La Reta, que se pondrá en mucha comedia.